Hola amigos, Berleto les da la bienvenida a su taller de artes y manualidades. A continuación les mostraré cómo confeccionar una tarjeta personalizada. Los materiales que utilizaremos son silicona líquida, goma escarchada, tijera de piquito, foamy blanco, foamy azul y aplicaciones en foamy escarchado, engomado. Marcamos el diseño que nos guste en nuestro foamy blanco, lo cortamos con una tijera lisa. Este debe ser un poco más chico que el que vamos a utilizar de fondo. Agarramos el diseño un poquito más grande y lo ponemos en el foamy azul y lo recortamos con la tijera de piquitos. Quitamos el accidente del foamy. Le ponemos goma silicona a nuestro foamy blanco, que es un poco más chico que el azul. Y lo centramos al momento de pegarlo. Agarramos nuestra aplicación de foamy escarchada, engomada, y la ponemos en nuestra tarjeta. Tenemos diferentes tipos de decoraciones. No necesariamente tiene que ser la escarchada. Con nuestra goma escarchada, ponemos el nombre del niño o niña que queremos poner en nuestra tarjeta. Con la misma goma escarchada, le podemos ir decorando con unos puntos toda la tarjetita a su alrededor. Aquí podemos ver la tarjeta ya terminada, con productos Merleto. De todo para ti. Gracias. Gracias.